Un proyecto que lo fui modulando a través de la enseñanza como maestro de música. Veí la preocupación de que los niños no aprendían bien porque no sabían leer la música. Pero a mí fue importante que los niños aprendían a leer música. Pero aquí no encontré el sistema para enseñarles, porque enseñarles, como uno aprendió, pues unos cuantos podían leer. Y pues conocí a un maestro que vino a dar un curso y traía las fórmulas para enseñarles a los niños en una forma muy elemental. Y me acerqué a él y le dices, a ver, pues podríamos tener acceso a esa información. Dijo, mire, la escuela donde se puede aprender todo esto y cómo enseñarles a los niños, ahí está la escuela. Pues yo hice lo posible por ir allá y lo logré. No lo pensé mucho, me fui a estudiar, dejé todo. Como luego dicen, dejé familia y dejé trabajo. Pero me interesaba mucho tener esa información. De manera que aprendí cómo enseñarles a los niños en un sistema muy importante, ¿verdad? Que ha dado el fruto de la enseñanza a los niños. Entonces, de manera que con ese sistema pude implantarlo ya en las escuelas, con los niños de primaria. Empezamos de primer año hasta tercero, fueron evolucionando hasta sexto año. De manera que en tres años ya tenía leyendo a los niños. ¿Y qué hacíamos con tantos niños que le daban música? Era la pregunta. Pues nos interesaba, primeramente, que aprendieran a leer. Ya teníamos eso. ¿Ahora qué hacemos? Le propusió al gobernador, Oscar Ornelas. Hace una orquesta simbólica, venimos. Se soltó riendo desde luego. No me dijo, ¿cómo? Si la universidad no pudo hacer con grandes, menos usted con los niños. Le dije, bueno, tengo la seguridad de que, ya sabiendo los niños leer música, ponerles el instrumento y lo van a tocar directamente. Pues ellos creían que hacer una simbónica de niños era llegar a tocar las pintas de Poe y obras ya consagradas. De manera que no sabía, pues, que yo tenía mis planes, ¿verdad? ¿Cómo llegar a que los niños se integraban en una orquesta? Al fin me convencí. Tuve el apoyo muy grande, ¿verdad? del director de educación. Oscar Cinto con las pasillas, que se interesó mucho. Vamos a darle. Él mismo traía los instrumentos de Juárez y nos apoyó tremendamente. Y yo hice el proyecto, lo presentamos a la comunidad, a la prensa. Pues sobraron, ¿verdad? Este, críticas. Y críticas muy, muy agregas de las gentes que estaban en ese tiempo de la cultura. ¿Cómo era? ¿Cómo era posible, verdad? Y que yo, que no era director de la cultura, quería ser, que era buen pianista, según ellos. Y me metía en un campo que no me correspondía, en primer lugar. Pues me criticaron mucho. Sin embargo, el proyecto era para dos años. Me dijo sinceramente, no, sea mujer ni lo vemos. Bueno, pues sin embargo, a los nueve meses, parecía una gestación, salió la primera orquesta. ¿De qué edades eran los niños maestros? Eran niños de ya de quinto, sexto año y primero de secundaria. Que leían música. Que ya leían. Sí, desde el huerto. Entonces, pues en nueve meses, montamos el programa para presentarse. Y se presentó en el Teatro de los Ejas, como la primera orquesta juvenil. Que se hacía en Chihuahua, pero no fue así. De toda la república. De toda la república, así es. De manera que, al enterarse en México de este proyecto, pues vinieron a ver qué estaba pasando. Sí, hablamos con el maestro Lozano, Fernando Lozano, que era el director de coros y artistas de México. Y me preguntó, bueno, pues ¿cómo lo hizo? Yo vengo de Venezuela, la primera, a ver cómo lo hicieron allá. Y este tipo, pues a ver, platiqué. Y por encima de él, los niños tenían la lectura. Gracias. Sí, dice, pero nunca lo aprenden. Les damos solfeo y vamos a casarnos. Es que eso ya se lo puede. Aquí no damos solfeo. Aquí les damos la enseñanza de los sonidos, que se les quedan en su mente. La enseñanza de la rítmica, aparte. Que la damos también con inteligencia, pensada. No, ya no es una rítmica que agarra las maracas y suele. Sin embargo, pues los niños van a incursionar ya en la lectura, combinándolos la rítmica con los sonidos. La forma de enseñarles la gráfica no es por las cinco líneas. Es una línea por línea. Aprendiendo esto, línea por línea, ellos pueden hacer todo lo que se necesita de mover una escala. Generalmente movemos una escala en cinco líneas, pero no es una escala. En cada línea por un modelo, la misma escala. De ahí que va cambiando su nombre, ¿verdad? Las tonalidades, de O, Rey, Mi, Fa, Sol, La, Ti, etc. Porque todo es la misma estructura, exactamente. No hay ningún otro cambio. Porque vemos son sostenidos, desmoles y alteraciones que hasta ahí nos atoramos. En este sistema no hay eso. Sin embargo, los niños pueden transportar, leer perfectamente todo lo que conocemos ya. La música, como la música, pues tradicional. Sí. De manera que con ese proyecto, pues se logró, ¿verdad? Que empezara a crecer la musicalidad en los niños, en las escuelas y en otras instituciones que empezaron a ver lo que era efectible. Como fue, más bien, a nivel nacional, en México. A partir de ese momento, en el que ya teníamos dos orquestas, una de más nivel y otra empezando. Más allá, más allá. Esas dos orquestas, pues fueron empujando para que se hiciera la orquesta Chihuahua. La primera orquesta sincónica ya, vamos a decir, estructurada, pues con obras profesionales que ya hacen. Se pueden tocar, como las toca a todo el mundo, en las orquestas. La orquesta sincónica Chihuahua, en 1987, le pasó casi íntegra a la universidad. Ah, muy bien. El maestro Moisés Ordaz les ofreció un sueldito, no un sueldo, vamos a decir, profesional, pero les ofreció dinero. Y todos los niños, pues, fueron a sufrirse. De manera que se acabó la primera orquesta, pero se fue ahora de la universidad. Y que ahí en el principio, entre el maestro Moisés Ordaz y el servidor, fundamos una orquesta, con trece músicos, que anduvimos preparando, como lo decimos, en las cantinas, en la dama, donde hubiera músicos, muchos nos decían, yo no sé leer, yo no sé tocar, yo hago más o menos, pues veinte como quieran. Y así juntamos trece músicos. Trece músicos. Y bueno, yo ya después les decía a Moisés, mira, ya no está el maestro Calavera, ya no está el maestro Moria, ya no está el maestro Maduregui, los maestros que integraban aquí, pues, vamos a decir, el bloque de músicos. Ya no existen, ya no tenemos. Está Fernando Sanz, está el maestro Farfán, en aquel tiempo, está el maestro Víctor Alonso, pero son pianistas, igual que nosotros. Porque yo, todo ese reúne como violinista, pero maestros de aliento tampoco tenemos. Yo creo que hay que pensar ya en... ¿En formar? Pues hicimos un proyecto de cómo formar una orquesta. Estaba vindo una persona a dar los recursos. Pues sí nos daba tips de cómo pedir recursos. Ajá. Eso no solucionaba absolutamente. Para mí no, 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 no resultó eso, ¿verdad? Porque, inclusive, fuimos al gobierno y propusimos que se hiciera la orquesta. En ese tiempo estaba el gobernador Manuel Bernardo aquí. Ajá. Y había un proyecto de la presidencia de la república que quería hacer orquestas. Sí. Yo fui a tener esas, pues vamos a hacer esas entrevistas con el presidente Echeverría. Ajá. Nos convocó el maestro Batis. A él le encargaron la formación de orquestas. Ajá. Pues él hizo la azul, la del Estado de México. Y ya. Y los demás, pues a ver cómo le hacen. Sin embargo, el gobierno estaba, este, proponía que se hiciera cargo a cada Estado y a la vez el gobierno federal, pues, tenía aportaciones. Pero que el gobierno del Estado se hiciera cargo de, pues, de tenerlo, que es, ¿verdad? Sí, sí. De llevarlo. Entonces, con el gobernador, dijo, no, yo no puedo meterme en eso porque estoy haciendo un... Pero ya en el 85, ¿verdad? En el 80, ¿verdad? Que yo empecé a incursionar en esto. Pues ya para el 85 ya teníamos la orquesta, la segunda orquesta. Y... Y de ahí, los mismos muchachos que estuvieron saliendo formamos otra orquesta. Las mismas orquestas llevaban a fortalecimos. Ajá. Pero cambió el régimen. Vino el gobierno del señor Barrio. Sí. Y, pues, también te hizo hacer su orquesta. Ajá. Hizo la Vila Armónica. ¿De dónde eran músicos? Ajá. Pues ya está. Ajá. Venga. Venga, para acá. Y se hizo la Vila Armónica. Ajá. No hay gente hacer músicos. Ajá. Y hacer tanto. Y van a salir, yo sabía. Ajá. Ajá. Pero no en gran cantidad de músicos. Ajá. Y yo les he dicho, no se ilusionen, no van a ser músicos. Van a ser mejores personas, van a ser mejores estudiantes. Ajá. que tenemos, de no sacarla en el arte, de manera que esto es parte de su cultura, la música hay que tener una permanencia constante y no dejarla, porque en cuanto a roja uno, se acaba, le pasa al músico, le pasa a los grupos integrados, en cuanto a rojan el presupuesto, cuando a rojan las condiciones, se va acabando, entonces para volver a resurgir, es un problema. De manera que pueden llegar a ser una gran orquesta en un momento, pero si no se sostiene, se apaga, o la misma gente dice, pues, ya está eso, muy escuchado, ya pasó de moda, como lo dicen las orquestas que tocan la música de baile, la música popular, se andan haciendo competencia, porque quieren estar al día, pero sin embargo, no trascienden, porque están nomás dando, vamos a decir, música de consumo, no es la música verdad académica, la música pura que es de toda la vida. Sí, que trasciende y que todavía después de cientos de años se sigue tocando. Música de hace 300 años, ahora con la música de bar, que está tan vigente después de tantos años. Así es que, pues todo eso, inclusive el conservatorio, cuando se quiso hacer el conservatorio necesitaban una escuela que tuviera iniciación, pues ya estaba el centro de estudios municipales, que era fundamentalmente de iniciación. Para hacer un conservatorio, pues, requería eso. La persona que estaba haciéndolo, la señorita Sura Medina, en un tiempo estaba ella, pues, comisionada, creo, por la presidencia municipal, y fue a vernos para ver qué planes teníamos, cómo estábamos trabajando para poderlo fundamentar en México, la Secretaría de Educación, para que dieran autorización para hacer el conservatorio. De manera que ha sido iniquilar, como vi en el centro de estudios musicales, para que se hagan otras instituciones. La Escuela de Artes ahora, pues, cambió sus planes, ¿verdad? Totalmente, servían licenciaturas. ¿Por qué? Porque ya había una demanda, ¿verdad?, de estudiantes que querían trascender. Así es que, pues, no estamos satisfechos de haber contribuido a que se mejorara la educación. Y la cultura, vamos a decir, de todo, sobre todo, en un área donde la música cambia la sociedad, trasciende. Si no fuera así, pues, seríamos, ahora con las, digamos, las fuerzas negativas que se han dado de todo esto, será peor. Sí. Al menos esto ha mitigado un poco, ¿verdad?, a que la violencia y todo esto no se expanda. Que sea más mitigante, ¿verdad?, que tengamos un soporte, ¿verdad?, de espiritualidad. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!